López Obrador aprovechó para confirmar en su mañanera de hoy que hoy precisamente estará entregando el bastón de mando a la nueva coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación. ¿Cómo lo hará? ¿Una ceremonia? ¿Un ritual? ¿De qué se tratará? Será hoy por la tarde lo que sabemos. El mandatario dijo que con este acto se cierra su ciclo como líder del movimiento y reiteró su apoyo a Claudia Sheinbaum, a quien se refirió como una mujer con principios e ideales y con experiencia en la vida política. Así se expresó sobre la victoria de la exjefa de gobierno. Estoy muy contento porque hay relevo generacional. Conozco a Claudia muy bien y estoy tranquilo porque sé que va a haber continuidad con cambio. Gracias.